Atención porque a esta hora se registra un incendio aquí a las afueras del Palacio de Justicia, más exactamente en la nueva construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia. Llegaron tres vehículos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar para empezar el proceso de apagar la conflagración que supuestamente empezó por un cortocircuito en la construcción. Llegaron tres vehículos del Cuerpo de Bomberos de Valle. Llegaron tres vehículos del Cuerpo de Bomberos de Valle. Llegaron tres vehículos del Cuerpo de Bomberos de Valle. Llegaron tres vehículos del Cuerpo. Llegaron tres vehículos del Cuerpo de Bomberos de Valle. Llegaron tres vehículos del Cuerpo del Cuerpo. Para llegar al Cuerpo de Bomberos de Valle. Gracias. 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 Gracias.